Gracias señores por seguir conectados aquí en Vamos Deportes. En esta ocasión toca analizar los mejores hombres de esta fecha número 7, mi querido Tigre. ¿Cómo estás? Bien, la Liga MX con muchos goles. Sí, 27 goles. Y no está ninguna de las tribunas de Tigres ni de Veracruz, lamentablemente. Esos hechos, esos no entran aquí en el once ideal. Así es, así es. Pues arrancamos con un hombre que fue clave en la victoria del conjunto del Atlas, Miguel Fraga, el cancerbero que bueno, entra de cambio debido a que Ustari se lesiona y va a estar ya confirmado pues fuera todo este torneo y bueno, creo que fue vital para que el Cruz Azul no empatara el partido y así darle tres puntos al Atlas. Sí, ¿no? Para mí esa posición de portero suplente es la más difícil del fútbol porque siempre tienes que estar listo, nunca juegas. Sí, así es. Y cuando juegas tienes que hacerlo bien. Miguel Fraga lo hizo bien, tuvo la suerte de que enfrentó a un equipo que no da una. Que la abuela de travesaño. Muy buena actuación de Fraga, merecido este nombramiento. Y bueno, en la defensa, cabe notar que hay muchos jugadores de los equipos de Guadalajara que vencieron a los equipos capitalinos este fin de semana en partidos importantes, ¿no? Y Jesús Sánchez de las Chivas sigue consolidándose en la defensa del Guadalajara. Matías Almeida le tiene mucha confianza y tuvo un gran partido Sánchez. Del otro lado, Luis Reyes, otro jugador del Atlas. Este jugador que estuvo defendiendo bastante bien. Creo que fue vital para que el conjunto del Atlas consiguiera esa victoria. Y también un jugador que también igual tiene cosas atractivas al ataque. Se suma muy bien al ataque por ese sector de la izquierda. Sí, ya le llamó la atención a Osorio, ¿no? Y fue convocado en el partido amistoso en Las Vegas. Así que tiene mucho futuro este jovencito. La central, dos veteranos del fútbol mexicano, dos grandes centrales. Y sigues metiendo golos centrales, ¿eh? Sí, sí, son los mejores goleadores que tiene el fútbol mexicano en estos momentos. Pero el Gamier que está en uno de sus mejores momentos desde que salió a Monterrey. No va a pasar mucho, pero está recuperando sus mejores momentos de rayados. Y mete tremendo golazo de cabecita. Ahí se la peina al cansebrero de Necaxa, que se quedó simplemente viéndola. Qué bien se está viendo Querétaro ahora con el Jimmy Lozano, ¿no? Sí, hombre, la verdad, con una cara distinta. Y por el sector de la izquierda tenemos a Izquierdos. Este jugador argentino, creo que es de los jugadores más constantes del conjunto de Santos. Un jugador que se está haciendo un pilar importante en esa defensa. Se está convirtiendo como el Pablo Dacilo de Toluca, el Darío Verón. Claro. Este es el nuevo central que ya es veterano, pero que se está estableciendo en México como uno de los pilares de su equipo, ¿no? Y lo hacen Santos muy bien, el argentino. Y ahí otro que está empezando levantando su nivel es el Gallito Vázquez. En las chivas dominó el partido contra la América, ¿no? Sí, creo que fue más importante a la defensa que al ataque. Que es su principal función. Claro. Y la verdad que creo que tuvo un gran partido. Creo que fue muy vital para que el conjunto de la América no llegara tanto. Y pues bueno, creo que el dominio de las chivas fue evidente. Y creo que fue muy importante el Gallo Vázquez en esa posición. Y del otro lado tenemos a Víctor Malcorra como contención por izquierda. Creo que mete el gol más bonito del fin de semana. Donde parecía que Tijuana ya se iba a llevar los tres puntos y con ese gol aumentaba la ventaja en Ciudad Universitaria. Pero hasta ahí llegó Tijuana. Sin embargo, hay que rescatar ese gol. Un golazo de tiro fuera del área, ¿no? Y del otro lado tenemos a Luis Noriega que creo que generalmente lo vemos mucho jugando para Tito Villa. Es un jugador que siempre le está sirviendo balones. Y bueno, este fin de semana aparte de que participó mucho en esa goleada que le metieron a Necaxa de 4 a 1. También igual mete el primer gol y es un gol muy bonito. Quitándose a dos defensas. Metiendo un disparo al mismo lado donde estaba el cancerbero que no lo puede alcanzar. Y bueno, creo que hace una buena anotación y creo que hace un gran partido este Noriega. Y por eso tiene que estar en el once ideal de esta 27. Sí, ha sido un jugador muy constante en los últimos años. Las lesiones le han hecho pesar un poquito. Pero es un jugador que se proyecta muy bien al ataque y lo hace bien con goles o con pases de gol, ¿no? Y ya para adelante, Pablo Barrera, dinamita, está retomando. Sí, qué bárbaro. Antes de que se fuera a Europa, está en un gran nivel otra vez. Cobró su penal con mucha confianza, con mucha clase. A ver cómo festeja Pablo Barrera. Y como siempre se lava la cara, así como de un honor a un luchador libre. Como John Cena, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta la lucha libre, dinamita. Y siempre festeja igual, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo festejar mucho más seguido que cuando jugaba en Monterrey. Sí, sin duda alguna. Creo que muy bien lo de Pablo Barrera. Del otro lado tenemos al colombiano Dorland Pavón. Sabrá Dios qué le dieron a este torneo. Pero Dorland está en grande. La semana pasada metió dos golazos. Y esta semana le mete un muy buen gol al conjunto del Pachuca. Y un gol que le da a la victoria tres puntos importantes. Y es importante que el Monterrey esté ahí en la parte alta de la tabla. En sí le ha dado los últimos seis puntos. Él solito, el Monterrey, ¿no? Con victoria sobre Pumas, con sus dos goles. Y ahora un gol sobre Pachuca. Y aparte, ¿ante qué equipos, no? Pumas y Pachuca. Entonces, se está convirtiendo en el hombre clave de Monterrey. Que era para lo que lo trajeron, Pero siempre fue enfocado por el Chupete Suazo. O sea, por el amigo Cardona. Pero ahora el equipo corre por favor, ¿no? Y luego otro delantero que está causando una gran sensación en este torneo. Es el tanque Nico Castillo. Con dos goles. Para mí el segundo gol no es de él. Pero bueno, es... Pero el primero vale por dos. El primero vale por dos. Es una chilena increíble. Recordó a los mejores tiempos de Hugo Sánchez en Ciudad Universitaria. Sí, la verdad que un gol muy bello. Y aparte, ya lleva cuatro goles en seis partidos. Creo que es un promedio muy alto. Creo que el chileno cayó... Es de los mejores refuerzos que le he visto a Pumas en mucho tiempo. Junto con el de Brian Ravelo. La verdad, creo que los Pumas están haciendo un gran trabajo. Pero bueno, Ravelo ya había estado aquí. Nico Castillo es su primer torneo y lo está demostrando que ya está acoplado al 100% al fútbol mexicano. Y es un jugador temido por las defensas. Entonces, ya que tenemos a los 11, pues tú escoge al director técnico, ¿no? A ver, solo porque ganó el clásico, porque se vengó de la Volpe y de las Chivas. Para mí, Almeida se queda con ese honor. Ahí está. Pues bueno, señores, ahí está. Pero un reconocimiento a Jimmy Lozano. La verdad que Jimmy Lozano, qué bueno que le den oportunidad a técnicos mexicanos nuevos, jóvenes. Y que los dejen trabajar un ratito. ¿Sabes? Otro técnico que me está gustando es este Cardoso. Desde que tomó al Puebla, ahí va, el Puebla le empató cero a la América, a la Azteca. Y ahora le metió tres goles. A su hermanito. Ah, sí, bueno, al Chiapas. Para ese marcador hay que tomarlo. ¿Dudoso? Un poquito. Sí, bueno. Pero bueno, ahí están un par de técnicos que están haciendo bien las cosas. Pues bueno, señores, ahí estuvieron los 11 hombres más importantes de esta fecha número 7. Nosotros los invitamos a que sigan aquí en la señal de vamosdeportes.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!